Mis hermanos, les habla Roy Muñoz, director del Ministerio Cristo Libera desde acá, Seattle, Washington, los Estados Unidos. Presentarles a ustedes, mis hermanos, lo grandioso, lo espectacular, lo increíble que Cristo está haciendo en Venezuela y el mundo entero en este congreso pasado que hubo de guerra espiritual en el estado Arzóategui desde la embajada, primera embajada de Cristo Libera en Venezuela. Desde ahí se presentó ese congreso, así que escuchemos esta entrevista que se hizo ahí, mi hermano, esto es grandioso, glorioso, mi hermano, Cristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos y nunca cambia y él es poderoso y siempre está haciendo cosas nuevas, cosas nuevas. Y ante su venida, Armando, mi hermano, el mayor aislamiento de la historia de la iglesia a través de este ministerio, Cristo Libera, empoderando a toda su iglesia en guerra espiritual, mi hermano, en el poder de él. Gloria a Dios, así que escuchemos al pastor, lo que habló ahí, mi hermano, eso es tremendo, eso es tremendo, mi hermano, y comparta, por favor, vaya compartiendo toda esta información, todo esto toca con el mundo entero, compártela a su amistad, digan, digan, qué es lo que está haciendo Cristo en Venezuela y en el mundo entero a través del ministerio, Cristo Libera, hermano. Escuchemos, escuchemos. La expectativa de que el Espíritu Santo de Dios, hoy, a través del ministerio, Cristo Libera, pues va a comenzar a hacer un trabajo hermoso en la vida de cada uno de los que hoy van a asistir a este lugar, pastores, ministros, se han dado cita en este lugar, acá en el municipio Sotillo, del estado de Anzuategui, en Venezuela. Podemos observar que hay un grupo de pastores amigos de la zona de expansión de este municipio, que hoy se han dado cita en este lugar, el cual saludamos y enviamos un saludo a todos los que nos van a observar y nos observan y que están haciendo ya actos de presencia en este lugar, de que será de gran bendición lo que Dios va a hacer acá con el ministerio Cristo Libera. Realmente, pues, ya creo que esta embajada ha comenzado a cumplir su función de abrir sus puertas para que asistan a los pastores, los ministros, los hombres y mujeres que necesitan realmente ser libres en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde, esperamos, pues, que podamos ser de gran bendición para Latinoamérica, para todos esos países que nos observan y que este ministerio, pues, pueda llegar al corazón de mucha gente y estoy seguro que así Dios lo va a hacer, porque está en el corazón de él. Bendiciones. Bendiciones. Porque está en el corazón de él, de Jesucristo. Esto está en el corazón de Jesucristo. Así que, hermano, glorioso Jesucristo, comparta este video a su pastor, a sus hermanos, a todo el mundo que conozca lo que Cristo está haciendo y que entren a estudiar en guerra espiritual con el ministerio Cristo Libera. Y vaya también a Venezuela y congrese allá con mis hermanos allá con todo. Gócese. Y no solamente en Venezuela, en el mundo entero, pero ahora mismo estamos en Venezuela. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, hermano, compartan y los bendigo acá en el nombre de Jesús a todos ustedes. De nuevo le habló su amigo Roy Muñoz, director del ministerio Cristo Libera, desde acá de Seattle, de los estudios de Clite B, acá en Seattle, los Estados Unidos. Bendiciones. Bye.